El Centro de Salud Municipal, presentamos a nuestro móvil, a la doctora directamente presentamos, ¿le parece? Dale, saludala. Doctora Laura Craviro, ya en contacto con todos arriba para abrir el lunes. Buen día, gracias por atendernos, doctora. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, doctora. Muy bien, doctora. Bueno, ¿cómo venimos con el tema de la vacunación que se viene hablando? Veníamos hablando desde hace ya casi un mes, cuando empezaron los primeros brotes o los primeros casos de esta gripe, que ahora ya en Córdoba capital también se empiezan a asustar. Y bueno, con el tema de las vacunaciones que llegan al interior, ¿cómo debe hacer la gente para vacunarse para esta nueva temporada? La verdad que con respecto a la vacuna antiripal, la información que tenemos hasta el día de hoy es que solamente el día viernes nos han enviado vacunas para el personal de salud. O sea que el primer grupo siempre etario que se vacuna es salud y a partir, creo que de esta semana, nos van a ir informando si llegan vacunas para el resto de la población. Sería primero, y por supuesto que va a ser primero mayor de 65 años, con patologías asociadas, como siempre se estuvo manejando años anteriores. Yo, o sea, hoy no tenemos todavía una información tan certera, entonces yo los invito a que vayan estando atentos, a medida que tengamos información, les vamos a ir comunicando para que, bueno, se vayan acercando los pacientes que estén en condiciones de vacunarse. Según las indicaciones del Ministerio de Salud. Bien. De todos modos, bueno, por ahora entonces, desde el viernes pasado, porque recibíamos la misma información del Ministerio de Salud de Córdoba, es para a todo el personal de salud, digamos, los primeros que recibieron las dosis de la vacuna antiripal. Únicamente. Actualmente la están recibiendo, es decir, que llegó el viernes a media tarde, así que se vacunaron algunos, y hoy, a partir de esta semana, se vacuna todo el resto de lo que es salud, ¿no? Personal de salud. Bien. Consultaba acá Germán, incremento de casos, ¿no? En estas últimas semanas, gripe, resfriado, muchos casos con alergia, ¿cómo se sintió acá en Brinkman? Porque en realidad nos comentaban, ¿no? Muchos chicos en la escuela primaria, sobre todo, pero también secundaria, que faltaban las mismas docentes. ¿Qué pasó en cuanto a la atención con el centro de salud, doctora? ¿Ha pasado así realmente, de muchos casos? Sí, ha pasado así. La verdad que 15 días atrás, muchísimos pacientes, muchísimas consultas, por el resfrio, por dolor de garganta, bueno, por la patología, bueno, o vengamos que es, pensamos que es una influenza, o sea que está confirmado, la verdad que es el virus que siempre se presenta en esta etapa y también en el invierno, así que, bueno, acá nosotros hicimos una asistencia importante porque hubo muchísimos pacientes que se acercaron por dicha patología, ¿no? Así que ahora te diría que esta semana, pasada, mitad de la semana, viene como mermando esos tipos de consultas, pero hubo un pico que realmente era importante la cantidad de pacientes con ese síndrome gripal, ¿no? Que todos ya conocemos. Lo que pasa es que creo que también empezamos la etapa de sociabilizarnos otra vez. Años atrás, esta etapa, estábamos todos guardados, estábamos todos aislados y por eso no se presentó y creo que este año se va presentando las cuestiones típicas que de los años anteriores al COVID. Entonces, bueno, la verdad que no preocuparse, no alarmarse, tomar la medicación indicada que se le indica el profesional o a veces también si tenemos una simple, que es un simple refrío, un paracetamol, un cada ocho horas. Bueno, consultar a su médico de cabecera, por supuesto. Seguro. Otros años, y hablando de la situación sanitaria que vivíamos, ¿no? Germán, doctora, con el 2020, 2021, con estos síntomas era primero hisoparse, cosa que ahora no está sucediendo, pero también lo que hemos visto en varias oportunidades, por lo que comentaba la misma gente, en muchos cuadros, digamos, con mucha fiebre, digamos, tanto en niños como adolescentes y en adultos, doctora. Sí, sí, a lo mejor esa fiebre más persistente, que a lo mejor 48 horas de fiebre, que es más difícil de bajar, ¿no?, con la medicación. Pero la verdad que después responden, nadie se ha complicado, todos respondieron, digamos, al cabo de 72 horas, como mucho, esa fiebre fue mermando y, bueno, es una gripe normal, como siempre se ha presentado. Lo que pasa es que también esperamos, seguro que este año va a haber más bronquiolitis, que hace años atrás, los dos otros años posteriores, no hubo tanta bronquiolitis en niños y seguro que este año va a haber por la sociabilización, porque la gente ahora, hoy, ya no está más aislada, entonces estamos todos más en contacto y de esa manera nos vamos contagiando, ¿no? Bien, una vez que pasen todo este tema de vacunaciones del personal médico o del personal de la salud, vamos a pasar en limpio como para que queden claros para la señora que esté viendo del otro lado y que quieran saber, porque todos los años tienen su cronograma de vacunación y sí o sí se ponen la vacuna de la gripe. ¿Cuándo se estaría efectuando ese tipo de vacunación? La verdad que cuando nos envíen las vacunas. Todavía es insisto, todavía no hay nada adelantado. No, no hay nada adelantado. Esta semana nos mandaron para personal de salud, yo creo que siempre los viernes es donde nos informan, así que el viernes sabremos si ya envían para la comunidad, para los pacientes con factor de riesgo y demás, así que estaremos informando, apenas tengamos información concreta, estaríamos enviándola para que todos estén informados. Laura, ¿hay que sacar turno o cómo va a ser? ¿O lo van a estudiar a medida que vayan llegando las vacunas? Sí, la verdad como todo, a medida de qué cantidad de vacunas nos envíen y también ellos nos envían, por supuesto, los criterios, ¿no? Como nos hacían al principio también como el COVID y demás, siempre es el grupo etario de mayor riesgo, mayor de 65 años, con patologías asociadas, porque el paciente que tiene alguna patología que tenga la gravedad de gravedad, ¿no? Donde puede complicarse un aripe y demás, así que vamos a estar informando, porque la verdad que no quiero dar ninguna información porque no la tengo que hacer. Entonces, quiero estar, cuando tengamos las vacunas, las tengamos en mano, de acuerdo a lo que nos manden y los criterios de vacunación, ahí estaremos informando. ¿Qué les pido? O sea, que si recuerdan los años anteriores, pacientes que tienen a lo mejor obra social, que tienen su médico de cabecera, quien prescribe que se coloque la vacuna, que vayan haciendo ese trámite, porque no creo que haya vacuna para toda la población. Entonces, bueno, yo estoy hablando como los años anteriores, ¿no? Bien. De acuerdo a eso. Ojalá que nos sorprenda y tengamos para todos. Buenísimo sería. Ojalá. Pero bueno, por las dudas, vayan gestionando, ¿no? Cada uno en forma independiente. O sea, usted está recomendando, digamos, que nos coloquemos la vacuna contra la gripe. Cada persona, obviamente, tiene su médico de cabecera. Ante cualquier consulta que tenga que hacerle, si conviene o no colocársela, se la preguntará a su profesional de confianza. Y una duda. Claro. Si uno se puso la vacuna, Laura, si uno se puso la vacuna del COVID hace unas semanas, el viernes hubo vacunación del COVID, ¿tiene que pasar un tiempo para ponerse la vacuna antigripal, digamos, o no corre ningún tipo de riesgo? La verdad que las últimas vacunaciones principalmente fueron en adolescentes, ¿no? Muy poca gente mayor. Porque ya, por suerte, ya vienen vacunados desde hace un montón de tiempo. Pero bueno, la verdad que siempre va a haber un tiempo prudencial, ¿sí? Antes se consideraba ese mes, ahora veremos si a lo mejor con 15 días es suficiente, por ejemplo, porque se ha presentado que con el COVID hemos vacunado antes del mes, el año pasado, no sé si lo recuerdan, pero hemos vacunado. Así que, bueno, yo esperamos esa información 100% para, digamos, que asiente. Eso es lo que yo quiero repetir. Cada paciente, cada paciente tiene su particularidad, ¿no? No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas indicaciones. Entonces yo les sugiero que lo consulten con su médico de cabecera, que lo hablen, para ver si tienen la indicación para vacunarse con la antigripal, ¿no? Yo no creo que no hay ningún inconveniente con la vacuna del COVID. No hay ninguna, no creo que haya ningún inconveniente. Una contraindicación, digamos. No, para nada. Otra pregunta, hablando de las vacunaciones del COVID, ¿están llegando en cantidad en cuanto a la demanda que hay de jóvenes vacunados? Porque tengo dentro del círculo de amistades que por allí van los chicos y se quedaron sin vacuna y ya van la segunda vez que se quedaron sin poder colocarse la tercera dosis en este caso. La verdad que esto, San Francisco, que es lo que nos proveen las vacunas, nosotros hacemos los pedidos semanalmente y, bueno, a veces no nos envían la cantidad que queremos. Entonces pasa eso, que hubo, es verdad, los dos últimos viernes, donde, bueno, hemos pedido tanta cantidad, nos dan menos de la mitad que hemos solicitado y, por ende, tenemos que ir, a ver, para nosotros es una pena tener que decirle que vengan el próximo viernes, ¿no? Porque la verdad que una vez que vienen es como que no perder esa oportunidad de vacunarnos. Pero, bueno, la verdad que tiene que ser con la vacuna que corresponda, de acuerdo a la edad que corresponda. Entonces, bueno, y si no tenemos, la verdad que nos dan tanta cantidad, nosotros a veces nos enteramos ya muy cerca del viernes qué cantidad nos van a enviar. Entonces, bueno, de esa manera tenemos como esa irregularidad de tener que hacer volver al paciente para la próxima semana, ¿no? ¿Qué cantidad le están enviando a San Francisco? Y depende, por ejemplo, para adolescentes. El problema fue para adolescentes, principalmente, que si lo pedimos 150 y nos mandaron 50. Y, bueno, la verdad que nosotros tenemos que acotarnos a lo que nos dan, o sea, a lo que nos envían. No, 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 está bien. Es para saber, viste, porque por ahí los chicos van, muchos salen del colegio para poder vacunarse dentro de este horario, los chicos del secundario. Y, bueno, decían, ¿cuántas vacunas al final le están enviando a Brickman? Y que, en realidad, son muchos los adolescentes que por ahí faltan vacunarse todavía, ¿no? Sí, la verdad que todo el año de este año, ¿no?, vinimos siempre teniendo la cantidad de vacunas necesarias. Ahora que es la última etapa de vacunación de COVID, donde se quedan los últimos, es como, bueno, a lo mejor está como distribuir, la distribución a lo mejor es menor. Pero la verdad que nunca tuvimos inconveniente. Se presentaron estos dos últimos viernes, que es el día que vacunamos, así que nosotros para el próximo viernes pedimos, uno ya hace toda la gestión a todos los lugares donde corresponde para que nos envíen la cantidad que necesitamos, así ya todos los grupos. Porque la verdad que le agradecemos un montón a esos chicos que vienen, que salen del cole, los papás los sacan de la escuela. Uno sabe, también uno es mamá, o sea, todo lo que implica ese trámite. Entonces, nosotros tener que decirles que no, la verdad que a uno no le gusta, ¿no? Por lo menos a mí no me gusta. Entonces, bueno, esperamos que para este viernes tengamos la cantidad que queremos. Ojalá. Muy bien. Bien. Doctora. También nos consultaban por el tema de dengue. No hubo. No hubo. Por suerte. No, este año, por suerte, no hubo ningún caso. Mirá que hubo casos cuando se presentó la gripe, bueno, hace 15 días atrás, 20 días atrás, que hubo un montón de gente con muchos síntomas, la fiebre, o ese malestar general, que también puede confundirse con dengue. La verdad que se solicitaron laboratorios y demás. Y la verdad que, por suerte, no se asoció a esta patología con el dengue. O sea, la verdad que no quisiera que aparezca el dengue, ¿no? No, no, no. Por favor. Ya estamos. Una buena. Ya estamos como una buena. O sea, la verdad que nos merecemos un poco de respiro, por favor. De descanso, claro. Sí, sí, sí. Sí, por favor. Totalmente, doctora. Por favor. Bien. Bien. En Buenos Aires están alarmados por un brote o por un caso de sarampión que hacía años que no escuchaba hablar de esto. ¿Cómo estamos preparados con el tema de la vacunación? La gente sigue el cronograma de vacunación. ¿Por qué saltan este tipo de enfermedades después de tantos años que no se nombraban? En este caso, el sarampión, como que es noticia en varios portales, se estaba viendo. La verdad que son patologías o enfermedades que ya supuestamente se fueron erradicando gracias a la vacunación. ¿Sí? Que ocurre a veces que hay pacientes, o sea, estos brotes. La verdad que no podemos hablar de brote cuando hay un solo caso o dos casos nada más. Solamente que te pone en un estado de alerta para decir, bueno, la verdad que el virus todavía o esta enfermedad todavía está, ¿no? Entonces, es muchas veces porque hay gente que no se ha vacunado. Entonces, no todos, ¿no? Por favor, no todos. Pero se contagian de sarampión, entonces como que aparece otra vez la enfermedad. Hace unos años atrás, ahora aproximadamente siete años o cinco años, se habían hecho otra campaña, se había hecho una campaña de sarampión como principalmente para los niños, ¿no? Donde se hacía un refuerzo. Quizás creo que en esta etapa, al ver si hay presencia de sarampión otra vez, se valorará si habrá que hacer refuerzos de esta vacunación, ¿no? Con respecto a esta enfermedad. Pero bueno, la verdad que es eso, porque se disminuye la inmunidad, que todos tenemos una inmunidad contra, por ejemplo, el sarampión. Entonces, cuando por algún motivo, algún paciente, ya sea por no estar vacunado, porque se inmunodeprime y demás, se contagia. Entonces, de esa manera, es como que se empieza a evaluar otra vez patologías que ya estaban erradicadas gracias a la vacunación, que vuelven a haber presencia de estas. Entonces, creo que es de esa manera que es lo que alarma, ¿no? Bien. Pero bueno, en una época, perdón, en una época estuvo también la tuberculosis y demás. Sí, 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 por ahí saltan esos casos de rubiola en una época también. Porque también creo que son situaciones, a ver, a veces ambientales o situaciones también económicas, donde hay mucha más, donde hay más desnutrición, donde hay ciertas características, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Donde hay ciertas características que vuelven a aparecer, porque son enfermedades que predisponen a ciertos grupos etarios, entonces, o a ciertas circunstancias o situaciones, que hace que se vuelvan a presentar, ¿no? Pero bueno, la verdad que no alarma, nosotros realmente con esto de las fichas médicas que realizamos y demás, controlamos a casi todos los niños que estén vacunados, los que no, se cita para vacunarse, y la verdad que es una manera también de pesquisar, y cada uno que no va a la ficha media en la parte pública va a la parte privada, y se hace de la misma manera el control. Entonces, la verdad que de esa manera tratamos de informar, porque el objetivo es informar al papá para que se vacune a ese niño y para que no se contagie de ninguna patología que se puede prevenir, ¿no? Bien, bien. Doctora, agradecerle por el tiempo, arranca la semana, mucho trabajo, así que gracias por estos minutos con nosotros. No, de nada, merecido siempre. Gracias, Laura, hasta la próxima. Bueno, le dejamos trabajar tranquila a la doctora. No, 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 no sé si va a dar la cara. Después. Ah, después encima. Tiene otra salida. Ah, que los lunes entra más tarde. Que ahí firmó un contrato de que los lunes tiene que poner el rostro más tarde, que se le deshinche toda la cara después de dormir. Claro, porque los lunes entran mucho más temprano.